Bienvenidos un día más al canal y en esta ocasión les hablo de una manera distinta, diferente, porque quiero que se relajen, porque vamos a manifestar dinero. Puedes utilizar este audio, esta meditación, este audio subliminal, mientras duermes, mientras te duchas, mientras cocinas, mientras haces tu pequeña meditación, cualquier momento es bueno, pero vamos a ello. Es momento que puedas relajarte, cierra tus ojos, relaja tu cuerpo, relaja tu cuero cabelludo, relaja tus párpados, relaja tu mandíbula, tu lengua, tus dientes, tus labios. Y en este preciso momento no hay nada más importante en el mundo que escuchar mi voz. Y en este momento estás preparada para recibir una fuerte cantidad de dinero. Sí, es momento y ya es tiempo de recibir una fuerte cantidad de ingresos. Así que vas a seguir relajando tu cuello, tus hombros, tus codos, tus manos, relaja tus dedos, relaja las palmas de tus manos, relaja el estómago. Suelta el estómago, relaja tus piernas, relaja tus pantorrillas, relaja tus pies y los dedos de tus pies. En este momento estás muy relajado y quiero que pongas en tu mente el número 3, el número 2, el número 1. Y automáticamente quiero que pongas en tu mente un fajo de billetes, lo que implica para ti una buena cantidad de dinero. Y en este momento solo quiero que escuches este audio, pero mientras escuchas este audio, quiero que en tu mente pongas un fajo de dinero. Y en tu parte de tu mano sientas un fajo de dinero. Y si te quedas dormido, no importa, pero quiero que sostengas un fajo de dinero, lo que para ti sería una buena cantidad. Puede ser dólares, euros, tu moneda local, lo que para ti sientas una buena cantidad. Y vamos a empezar. Es tiempo que reciba una buena cantidad de dinero. Merezco tener una buena cantidad de dinero por el simple hecho de ser yo. En este momento estoy sosteniendo en mis manos una buena cantidad de dinero que me permite alegrarme, que me permite saltar de alegría, porque he recibido ya una buena cantidad de dinero. Yo soy dinero. Yo soy abundantemente dinero. En este momento me sobra el dinero. En este momento siento la tranquilidad y la paz de haber obtenido un buen monto económico. Me siento libre. Me siento libre. Me siento segura. Me siento empoderada. Porque he recibido una buena cantidad de dinero y lo puedo sentir en mis manos. Siento en mis manos el peso de un montón de billetes que son míos, que me pertenecen. Puedo sentir el olor del dinero. Puedo sentir como mis manos están llenas y sostienen un fajo de dinero. Me siento feliz. Me siento feliz porque ya era tiempo que esto me pase. Ahora puedo hacer planes porque me ha llegado dinero. Porque yo me reconozco a mí como dinero. Yo soy dinero. A mí siempre me sobra el dinero. Yo soy dinero. Tengo una buena cantidad de dinero en mis manos. Me ha llegado una buena cantidad de dinero a mis manos. Ahora puedo hacer planes. Ahora puedo hacer planes. Ahora me siento mucho más tranquila. Ahora puedo sentir la sensación de estabilidad económica, de abundancia, que incluso me sobra dinero. No importa qué haga, no importa qué me dedique, no importa dónde esté, con quién esté, ni tampoco importa qué esté haciendo. Yo siempre tengo dinero. Yo soy dinero y el dinero me persigue. Mientras yo esté descansando, el dinero me llega. Mientras yo esté disfrutando la vida, el dinero me llega. Mientras yo esté durmiendo, el dinero me llega. Mientras yo esté disfrutando de la vida, me llega dinero. Siempre, constantemente, minuto a minuto, me llega dinero. Entre cada segundo pase, me llega dinero. En cada respiración, me llega dinero. Cuando yo inhalo, me llega dinero. Cuando yo exhalo, me llega dinero. Cuando yo respiro, me llega dinero. Cuando yo como, me llega dinero. Cuando me ducho, me llega dinero. Cuando hago los quehaceres del hogar, me llega dinero. Cuando estoy trabajando, me llega dinero. Cuando salgo a dar una vuelta y salgo a hacer ejercicio, me llega dinero. Cuando estoy viendo una película, una serie o un programa de televisión, me llega dinero. Cuando estoy leyendo, me llega dinero. Cuando mantengo una conversación con alguien, siempre me llega dinero. Cuando soy simplemente yo, me llega dinero. Y me llega dinero por el simple hecho de ser yo. No necesita ninguna otra regla para que simplemente me llegue dinero en abundancia. Además de esto, abro las puertas a mi energía porque llegó el momento. Llegó el tiempo de que me llegue mucho, mucho más dinero de lo que gano ahora. Y en este momento, mientras sigues sosteniendo el fajo de billetes, mientras los aprietas, mientras sientes que lo tienes ahí, que es absolutamente real. Los puedes contar, los puedes dividir, los puedes simplemente apretar y sentirlos y tocarlos y sentir el papel, qué monto es, dar un aproximado y sentir la sensación sensorial de tener en tus manos y que tu mano está un poco adormecida en este momento de simplemente sostener esa cantidad de dinero. Si quieres, puedes dividirlo en dos y sostenerla en dos manos o la puedes seguir sosteniendo en una, cual sea tu preferencia, pero quiero que sientas que ese dinero es tuyo. ¿Y por qué lo has obtenido? Por el simple hecho de ser tú. Porque en este momento acabamos de abrir una puerta del dinero. Y esta puerta hace que el dinero venga porque es de día, porque es de noche, porque estás comiendo, porque te estás bañando, porque te estás riendo, porque estás llorando. Pero cualquier motivo y momento es un buen momento para que entre dinero, porque ya es tiempo. Y además, porque ya te has reconocido a ti mismo, yo soy dinero. Y esta frase puede ser un poco complicada en repetirlo, pero repítelo. No tengas miedo. No tengas miedo. Yo soy dinero. Yo soy dinero. A mí siempre me llega el dinero. Sin importar a qué me dedique. Sin importar mi puesto. Sin importar mi educación. Sin importar el lugar geográfico en el que me encuentre. A mí siempre me llega dinero. Yo siempre tengo dinero. A mí siempre me sobra el dinero. Porque, ¿sabes qué? Yo soy dinero. Y ya era tiempo de que esto me pasara. Agradezco. Gracias. 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 Porque el dinero ha llegado a mi vida. Y ha llegado de más. Mucho más de lo que algún día imaginé. Ahora, gano tres veces más de lo que gano hoy. Gano tres veces más de lo que yo algún día pensé. Gano tres veces más de lo que yo siquiera algún día me planteé. Y soy absolutamente abundante. Económicamente. Porque yo soy dinero. Y no me cuesta en lo más mínimo decirlo. Yo soy dinero. Y me reconozco a mí como un magneto de dinero. Por el simple hecho de vivir. Por el simple hecho de existir. Cada minuto y cada segundo. Con cada respiro. Me entra dinero. Y en este momento voy a empezar a contar el dinero que he recibido. Y que tengo en mi fajo. En mi mano el fajo de dinero. Así que voy a empezar a contarlo. Siente papel a papel. Siente billete a billete. De qué denominación es. Y mientras vas contando los billetes. Te estás dando una idea de cuánto dinero aproximadamente tienes. Y es más de lo que tú habías pensado. Siente el dinero. Siente el dinero. Siente la sensación de que es tuyo. Acéptalo. Recibelo. Agradecelo. Porque en este preciso momento no estás atrayendo nada. En este preciso momento está pasando. Es una realidad absoluta. Estás teniendo esa cantidad de dinero en tus manos. Es tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te sientes? Apropiate. Aduéñate de ese fajo de dinero en tus manos. No permitas que la imagen se destruya. No permitas que se vaya de ti. Agárrate. Aférrate. Tócalo. Porque es tuyo. Ya era tiempo. Finalmente, vuélvetelo a repetir. Yo soy dinero. Yo soy dinero. Yo soy dinero. Y repítelo duro. Fuerte. En tu mente. Yo soy dinero. Yo soy dinero. Yo tengo este dinero en mis manos. Me ha llegado este dinero. ¿Por qué me ha llegado este dinero? Por el simple hecho de ser yo. Por el simple hecho de respirar. Y por el simple hecho de existir. Este dinero me pertenece. Es mío. Y es tres veces más de lo que yo había esperado. Gracias. 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 Por este monto de dinero. Y ahora es momento que empieces a sentir cómo te sientes más tranquilamente en tu posición económica nueva. ¿Cómo se siente sentirte ahora en otra posición económica, en otro extracto social? Eres una persona distinta a la que eras hace 15 minutos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué sientes al sentir que tienes todo ese dinero ahora en tus manos? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo te sientes? Y quiero que esa visión no la pierdas. Ni aunque abras los ojos. Porque ahora tienes y eres poseedor de ese monto. Y no te olvides jamás. Que ese dinero es tuyo. Te pertenece. Y por ende, debes sentir una tranquilidad. Porque yo soy dinero. Porque no importa lo que haga. No importa a qué me dedique. No importa en qué trabajo esté. En qué país. Ni en qué ciudad. Yo siempre tengo dinero en mi cuenta bancaria. Siempre tengo y siempre me sobra. Yo soy dinero. Por el simple hecho de existir. Por el simple hecho de respirar. Y por el simple hecho de ser yo. Gracias por este dinero que ya lo he recibido. Ya era hora. Ya era tiempo. Gracias. Finalmente, es momento que empieces a regresar a la aquí y a la hora. Y abras los ojos. Si en este proceso te quedas dormido. No pasa nada. Vuelvelo a repetir. Y a repetir. El subconsciente te escucha dormido. El consciente puede ser que llegues a un punto en el que te duermas. O puede que no. Este audio es importante que lo repitas y lo repitas. Para cambiar tu creencia del dinero. Y para que realmente obtengas el dinero que has contado. No menos de ello. No te conformes con menos. Y es importante porque este video. Este audio. Esta meditación. Si o si. Nos va a hacer tener más dinero. Y que no tengas miedo de repetirte en el día. Yo soy dinero. Hasta que te sientas. Cómoda. En decirlo. Hasta que te sientas cómoda en la piel. De repetirlo. Y sobre todo. Hasta que te sientas cómoda. De decirlo. Yo recibo dinero. A cada segundo. En cada respiración. Por el simple hecho. De ser. Yo. Así que finalmente. Este audio ha terminado. Y espero. Que pueda repetirlo. Las veces que sean necesarias. Y abajo en los comentarios. Me gustaría que me dejes tu experiencia. Que sentiste. Como lo viviste. Cuál fue tu proceso. Cuántas veces lo has hecho. Qué has obtenido. Y qué ha pasado. Después. De haber hecho esto. Un par de veces. O muchas veces. Quédate dormido. Duérmete con él. Despiértate con él. Visualiza en tus meditaciones. Utilízalo él. Mientras vas al trabajo. Siempre es un buen momento. Utiliza esto. Para que realmente. Esto sea potente. Y no solamente traigas. Tres veces más. De lo esperado. Sino veinte. Treinta veces más. Porque no. No te conformes. Con menos. Nos vemos. En un. Próximo. Vídeo. Adiós.